El pasado 9 y 10 de septiembre en la ciudad de Cartagena se celebró el décimo Festival Departamental de Bandas de Bolívar, un evento que contó con la asistencia de 250 artistas de los municipios y corregimientos del departamento. En nombre de todos los bolivarenses hemos hecho este festival que es motivo de orgullo y de satisfacción, no solo de la administración que yo represento, sino de todos los colombianos. Luego de las bellas palabras del gobernador Vicente Gleil, también se pronunció el director de Hicultur, Iván Zanés, invitando a los cartagineros a disfrutar de este espacio cultural. No es más que decir, queremos que zumbe la cerveza, que zumbe el whisky, que zumbe la maicera, que zumbe la alegría, porque hoy es el día de la cultura, hoy es el día de las bandas de Bolívar. El evento culminó de manera exitosa. Si quieres conocer a las bandas ganadoras, ingresa al link en la descripción. Hasta la próxima. ¡Gracias!